hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión puede explicar algo muy sencillo para compartir una impresora por internet sin necesidad de digamos así colocar los equipos en red esto lo vamos a realizar por una aplicación de google del navegador de google entonces primero lo que tenemos que hacer es iniciar nuestra sesión en gmail luego abrimos nuestro navegador google chrome vamos aquí en el menú de aplicaciones de google y vamos a buscar la aplicación le damos aquí en más aún más de google le damos clic esperamos a que cargue un momento y aquí sale un resto de aplicaciones de google buscamos nuestra aplicación aquí está se llama google chrome prime le damos clic esperamos que ahora ya que acceder a mi cuenta de cloud prime si ya tenemos iniciado sesión en nuestro navegador con nuestro correo de gmail podemos solo dar clic aquí y automáticamente iniciará la sesión listo aquí estamos en el menú de google chrome prime aquí nos dice que podemos instalar impresoras clásicas o impresoras preparadas para la nube las impresoras preparadas para la nube son las que utilizan conexión wifi las impresoras clásicas con las impresoras que comúnmente se conectan por usb al computador y no tienen wifi en este caso pues comúnmente se utiliza lo que es añadir una impresora clásica le damos clic aquí en añadir impresora clásica nos lleva a otra ventana en donde nos explica cómo hacer este procedimiento simplemente vamos aquí en donde dice conectar impresora clásica y le damos aquí le damos aquí en copiar este enlace y lo abrimos aquí en nuestro navegador sin el punto listo y aquí le damos añadir impresoras aquí podemos añadir nuestras impresoras por ejemplo aquí tenemos enviar un note 16 en mi caso espero que me disculpen no tengo conectado una impresora pero les explico aquí sale igual si la tienen instalada ya tienen con los drivers ya están imprimiendo desde desde word o de office aparece automáticamente aquí la impresora listo explico si ustedes quieren por ejemplo imprimir desde su casa a su lugar trabajo de lo contrario desde desde el lugar de trabajo a la impresora que se encuentra en otro lugar entonces simplemente lo que para configurar por la primera vez tienen que hacer este procedimiento que estoy haciendo desde el computador donde está conectada la impresora inicia sesión buscan la impresora inicia sesión con su correo buscan la impresora si lo encuentran aquí la seleccionan y le dan añadir impresora y el resto lo pueden quitar esto lo pueden quitar solo seleccionan la impresora ya sea epson hp la marca que ustedes tengan entonces repito configuran primero en el computador donde esté conectada la impresora cierran la sesión cierran la sesión de gmail y luego inicia sesión cloud prime y el correo en el computador de donde quieran imprimir y si están lejos de su casa abren la sesión de gmail y abren cloud prime como hicimos al principio y ya luego ya de añadir una impresora como les decía ya pueden desde cualquier parte abrir su correo a abrir lo que es cloud prime cloud prime le dan aquí en imprimir le dan subir archivo para imprimir y luego aquí seleccionar un archivo de mi ordenador aquí pueden buscar en documentos lastimosamente a ver si tengo algún documento en pleno imagen y aquí les va a salir seleccionar con ex la impresora cloud prime pero si ya hicieron el procedimiento anterior de agregar la impresora aquí simplemente les va a aparecer seleccionar la impresora ya sea epson hp o la marca que ustedes tengan y le dan imprimir las dan la opción de configurar la hoja el tamaño en fin y ya listo pueden imprimir listo también aclaró que esto funciona si el computador donde van a imprimir está aprendido el que tiene la impresora y en primera normalmente listo funciona ya lo he probado en mi lugar de trabajo ya no habido prácticamente necesidad de compartir en red porque tenemos dos redes diferentes y se configuró ya con este procedimiento me ha funcionado muy bien es muy recomendable espero que les guste el vídeo y si alguna persona necesita compartir esa impresora imprimir de distintas redes lo pueden hacer muy fácil si cuentan con internet y si hacen este tipo de procedimiento eso es todo espero que les haya ayudado y espero que le den me gusta el vídeo